Les voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo en estos días. He estado bien concentrada, muy atenta a unas clases que he tomado en Domestika. A ver, ahorita estoy con este proyecto prendas en circular. Esta es una prenda para mí. Y ya voy bien avanzada. Ya voy en la parte del cuerpo. Luego, quiero decirles que para los proyectos que he iniciado de crochet, he visto mucho a las profesoras esta regla para medir los puntos y las filas. Y la verdad, lo máximo. Este es un gran descubrimiento para mí como principiante. Esta plantilla es de Patronarte. Esta es una regla que te mide la cantidad de puntos y la cantidad de filas que vas a necesitar para tu proyecto. Simplemente es una regla que mide 15 centímetros. Para esto tú tienes que haber tejido tu muestra. Entonces así ya sabes exactamente cuántos puntos y cuántas filas vas a necesitar. Yo simplemente he impreso de esta página y forré un cartón de encuadernar. Aquí me falta forrarlo por la parte de atrás. Pero bueno, ahí está. Luego hice este otro proyecto. Esta es también a crochet. Es una prenda abierta sin costuras de un solo tejido. Es para mi hija. Todavía no le he tomado las fotos. Aquí le puse este detalle de este botón. Bueno, ahí no se puede con este lindo punto en manga larga.